¡Suscríbete al canal! ¿Por el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña del presidente Peña Nieto? ¿Por el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña del presidente Peña Nieto? ¿Por el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña del presidente Peña Nieto? Los ministerios públicos de la fiscalía tienen la capacidad y la facultad de agotar todas las líneas de investigación de las diversas competencias que se tienen para poder agotar estas líneas y en caso de que termine que exista algún problema responsable, se judicialice. Es precisamente eso lo que se creó. Ahora, ¿se sigue entonces con las investigaciones en contra de Emilio Lozoya con todo lo que tiene que ver de Odebrecht con su participación en las campañas electorales del 2012? ¿No se protege a nadie entonces? ¿Se sigue investigando Emilio Lozoya? Es correcto. La fiscalía es más que su titular. Existe toda una estructura donde la propiedad general pública le brinda todos los servicios para que puedan ejercer con plena autonomía sus facultades constitucionales y legales. Y en ese sentido, la carpeta que tú comentas de investigación sigue en curso y siguen agotándose toda la línea de investigación a través de la fiscalía. ¿En algún momento se supo efectivamente de lo que denunciaba Santiago Nieto, que el señor Emilio Lozoya lo presionó o en algún momento fue presionado Santiago Nieto por alguna otra instancia del gobierno federal? ¿Eso se supo? ¿Esto es real? ¿Es verdad? Yo tengo conocimiento que no se le presionó a Santiago Nieto en ningún momento. Tengo conocimiento de la carta por medios de comunicación que se han expedido esos documentos. Yo técnicamente no veo que exista alguna presión por ese documento. Yo no conozco la carpeta por la propia autonomía que tiene la fiscalía, pero el documento que está en medios, circulando en medios, no se desprende ningún tipo de presión. Están ejerciendo un derecho de acceso a la carta de investigación y derivado de la negativa, se presenta un amparo. Es lo que tengo conocimiento por medios de comunicación. Sin embargo, lo más importante y por el motivo por el cual el viernes pasado remuevo a Santiago, es porque no nada más señala eso, sino que señala diversos datos y hechos de esa carpeta de investigación y de otras carpetas de investigación. Lo cual no podemos permitir, como Procuraduría General de la República, que es garante de la legalidad. Tenemos que proteger a la víctima como eje central del sistema penal acusatorio en México y por ello es importante respetar en todo momento el debido proceso y evitar que los responsables obtengan beneficios por errores o supuestos errores y con ello obtengan libertad y se generen impunidad. ¿Qué esperas, Alberto, del Senado de la República? ¿Qué esperas con esta comparecencia y con esta facultad que tienen de revertir la decisión tomada por ti? Bueno, lo que espero es que necesiten a comparecer en el formato que se determine perfectamente. El Senado sabe que yo no puedo ejercer todas las facultades como titular de la Procuraduría General. El seré esperando cuál es el fundamento para comparecer y con mucho gusto, si no violento en ningún marco jurídico ni constitucional, comparecer y explicar las razones y los motivos por los cuales el viernes pasado removí de su trago a Santiago. Creo que el fundamento es claro, el artículo 30 de la ley orgánica de la Procuraduría en relación con el 137 de su reglamento y también en base a lo que establece el último octavo transitorio de la reforma político-electoral publicada el 10 de febrero de 2014. Pues Alberto Elías Beltrán, encargado de la oficina de la Procuraduría General de la República, te agradezco como siempre, Alberto, que hayas tomado esta llamada y muy buenos días. Al contrario, Francisco, muy buenos días a ti y a todos los auditorios. Buenos días. ¿Y qué le parece si vamos ahora con Gerardo y con Elba? Ya llegó el momento del BASE. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.